Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, que madre nuestra es. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, que madre nuestra es. Venid y vamos todos con flores a María. No puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración preparatoria Bellísima y habilísima jardinera. Aquí tienes a tus pies un corazón convertido por sus culpas en bosque lleno de espinas y abrojos, donde tienen sus madrigueras y hacen sus crías las pasiones más feas y vergonzosas. A tus órdenes están millares de operarios pendientes de tus labios, que esperan les mandes arrancar de él todo lo malo y todo lo vicioso, y sembrar y plantar lo santo, lo bueno y lo virtuoso. Yo te entrego, yo te doy el terreno de mi alma, manda, señora del mundo, manda, reina de los ángeles, y será transformado en un paraíso de delicias para ti y tu hijo. Mándalo y tus órdenes serán fielmente ejecutadas. Yo te prometo que cooperaré por mi conversión con santos propósitos y firmes resoluciones, mas hay, éstas serán estériles si tú no las fecundas. Yo soy una tierra árida, seca, consumida y abrazada por los ardores de mi concupiscencia. En tus manos están las llaves de aquella fuente cristalina y pura, cerrada por mis culpas. Abre los favores y las gracias, y los dones del cielo correrán a torrente sobre mí. Yo soy un muerto sin muros abierto, a todas las ilusiones del ángel malo, al mundo y a sus vanidades. Yo te constituyo su guardiana, protégeme y ampárame. Tú, oh amabilísima hortelana, me pides durante todo este mes flores y hierbas aromáticas, ramilletes, guirnaldas y coronas. Ay de mí, en mi alma no hay otra cosa que confusión, desorden, vergüenza, espinas y un bosque desarreglado. Señora, ordénalo, cultívalo. Siembra en él la semilla de todas las virtudes. Planta en él esas flores que buscas. Ponlas en orden según sus especies. Aquí estoy, tu propiedad soy. No me opondré, no resistiré, sino que cooperaré a la obra santa que en estos días, dedicados a tu gloria y al bien de mi alma, tú te propones hacer. Principiala, perfeccionala y acábala. Yo te ofrezco estos ejercicios a honra, tuya y a la gloria de tu Hijo. Amén. Flores a María Día 15 El Jacinto El Jacinto, el Junquillo, las varas de San José, todo esto forma una misma familia, pertenece a los lirios. Por la noche y las mañanas dan un olor muy fino y fuerte. Tiene cabeza y varita como la justicia. Virtud que representa la gratitud. Debemos a todos nuestros benefactores gratitud. Esta virtud es una buena disposición de ánimo que nos mueve a darnos muestras de agrado y de reconocimiento a todos aquellos de quienes recibimos un favor. Debemos gratitud a Dios, a su Santísima Madre, a nuestros padres, a nuestros maestros y a todos los demás que nos favorecen en lo espiritual y material. La gratitud en María En varias circunstancias dio María gracias a Dios en nombre nuestro de un modo muy especial y eficaz. Sintió en sus entrañas purísimas a Dios, Redentor, y vio en la encarnación el mundo redimido, cuando le vio nacido y cuando al pie de la cruz vio acabada la obra de la redención. Y en nombre propio por su inmaculada concepción y por su elección por Madre de Dios. Fue agradecida a sus padres, a sus maestros y sacerdotes en el templo y a San José mientras vivió con él. Presentación del Jacinto a María ¿Piensas en los beneficios que estás continuamente recibiendo de Dios? Los conoces, los meditas, te ha criado, te ha redimido, te ofrece su amor, su gracia y los dones del Espíritu Santo, te promete la gloria, te da la vida, la respiración y el movimiento y cuanto tienes de bueno. Por estos favores, ¿qué le dices? ¿Le bendices? ¿Le das gracias y te le presentas agradecido? Si con Dios eres ingrato, un ingrato merece se le retiren los favores. Mira bien cómo está en tu alma esta virtud. Plántala, trasplántala, riégala, cultívala y al cogerla y presentarla a María le dirás Reina de los cielos, yo te ofrezco el Jacinto. Recibe la flor que me pides. Yo propongo, yo me obligo, yo me resuelvo a ser agradecido a Dios y a ti. A Dios por los beneficios de la creación, de la redención y de la vocación y demás que recibo cada día. Y a ti por haberte dignado tomarme por tu Hijo. Acepta estos mis propósitos y haz lo que sean eficaces. Amén. Con flores, con flores, con flores a María María no es la misma que todos se creían Con flores, con flores, con flores a María María es la madre, la madre del Señor Con flores, con flores